Música Muchas veces la vida se despliega con sus alas y nos pasea en el cielo entre estrellas y esmeraldas Llevándonos de la mano se acopla nuestra medida Lleva nuestro paso y saca sus colores y guirnaldas Y te sientas como un niño cuando juega a la rayuela Muchas veces la vida besa tu boca tan fuerte y se pone tan bonita que dan ganas de tenerte Y suelta su pelo de seda y siembrea sus caderas Y te sube al escenario y haces teatro con ella Y muchas veces también la vida se vuelve dura Y comienzas a sufrir Música Y te sientas como un niño cuando juega a la rayuela Muchas veces la vida besa tu boca tan fuerte y se pone tan bonita que dan ganas de tenerte Y suelta su pelo de seda y siembrea sus caderas Y te sube al escenario y haces teatro con ella Y muchas veces también la vida se vuelve dura Y comienzas a sufrir Y haces teatro con ella y muchas veces también la vida se vuelve dura Y comienzas a sufrir Música Música